Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En mi video pasado les conté mi experiencia en la dieta cetogénica por 30 días y a muchos de ustedes les causó curiosidad saber qué comía yo y pues en ese video no lo compartí porque no se trataba de eso, pero como ustedes me lo pidieron, hoy les voy a grabar este video. Al principio no sabía si les iba a interesar ver este tipo de contenido en mi canal porque hasta ahora lo que he subido ha sido más que todo cosas de belleza y de maquillaje, pero no se preocupe que en el futuro igual van a seguir viniendo todos los videos de maquillaje que a ustedes les gustan. Otra vez quiero mencionar que no soy profesional en el tema de nutrición ni doctora, no les estoy diciendo qué comer a ustedes, solamente les voy a compartir lo que yo como en la dieta cetogénica. Quiero que sepan una cosita, puede que a varias personas les parezca que lo que yo como no es suficiente, pero no es así. Cuando el cuerpo se adapta a correr en grasas en vez de glucosa o carbohidratos, todo funciona muy diferente. Por lo menos yo antes de comenzar esa dieta yo vivía con hambre todo el tiempo, pero desde que empecé esto es todo lo contrario. Más bien me tengo que acordar que debo de comer porque la mayoría de tiempo no tengo hambre. Y también por lo general las comidas altas en grasa son más densas calóricamente, entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si ven por si es muy pequeña no se alarmen. Y bueno, para que este video no se haga muy largo, comencemos de una vez. Usualmente en la mañana mi desayuno es un Bulletproof Coffee, que ya les compartí la receta en mi video pasado, pero igual les voy a volver a mostrar cómo lo hago y es súper fácil, es delicioso. Lo primero que hago es que pongo a hacer mi café como de costumbre. Y bueno, ya cuando el café está listo simplemente le voy a poner los ingredientes aquí. Este vasito es el mismo que yo uso en la licuadora y lo voy a licuar. Lo primero que yo le pongo es el endulzante. Este no es mi endulzante favorito, pero se me acabó el que más me gusta, que es el que les mostré en el video pasado. Les voy a insertar aquí una fotito para que vean cuál es. Lo pedí por internet y me llega hoy. Entonces hoy voy a usar este. No es que sea malo, sino que me gusta más el otro. No sé por qué, este lo uso más que todo para recetas. Le voy a poner una cucharada de este. Lo siguiente que añado es el MCT Oil y esto es una fuente de grasas buenas. Yo digo que esto no es un requerimiento en esta dieta, pero siento que sí ayuda bastante. Yo me tomo este café en la mañana con este aceite añadido y quedo satisfecha como por cinco o seis horas. Más bien tengo que acordarme de comer. Y eso que yo era una de esas personas que apenas me levantaba tenía que desayunar. Pero bueno, ya desde que me estoy tomando este café, en realidad he dejado como el desayuno a un lado. De pronto en unas cuatro horas me como ya un snack o algo así. Hay gente que también le pone mantequilla al café. Yo lo he probado un par de veces, no me molesta, pero prefiero este aceite. Así que le pongo una cucharadita de esto. Una cucharadita no, una cucharada. Y por último le pongo dos cucharadas de Heavy Whipping Cream. Este es el mejor tipo de crema o el más recomendado para usar en la dieta cetogénica. porque como pueden ver aquí en cada porción que es un tablespoon o una cucharada no contiene azúcar y no contiene carbohidratos. Y también es alta en grasas, entonces es el tipo de crema perfecto para usar en el café. Para los que no saben, la leche no es permitida en la dieta cetogénica porque la leche contiene lactosa, lo cual es azúcar. Entonces no se puede usar la leche porque elevaría los niveles de insulina en la sangre y pues no es lo que queremos. Se puede usar leche de almendra sin azúcar añadida o leche de coco también sin azúcar añadida y las dos son muy buenas. Y como les digo, para el café me encanta usar el Heavy Cream. Esto está listo para irse a la licuadora por 20 segundos. Y bueno, así es como queda el café. Como pueden ver se ve delicioso, queda espumosito. Y por eso es que me gusta ponerlo en la licuadora porque cuando no lo pongo en la licuadora la grasa se separa del café y en mi opinión es muy desagradable. No sé si hay gente que le guste eso, pero si yo no lo pongo en la licuadora no me lo puedo tomar. Esta receta la encontré en el canal de Makeup Shayla que es una youtuber de aquí de Estados Unidos y me ha parecido delicioso. Entonces he estado comiendo mucho esto, pero también a veces varía un poquito. Y desayuno huevos revueltos, comedia aguacate, un poquitico de tocineta de pavo o algo así por el estilo. Y como huevos revueltos con tocineta es muy fácil de hacer, entonces mejor les voy a compartir esta receta de este breakfast bowl. Y lo que vamos a usar es una cucharada de semillas de chía, cucharadas de estas, los tablespoons, y dos cucharadas de hemp hearts. No estoy segura cómo traduce esto a español, pero les voy a buscar las traducciones y las voy a poner aquí en la pantalla. Les voy a poner dos cucharaditas de eso. Estas semillas y las semillas de chía son muy bajas en carbohidratos las dos y estas son particularmente altas en grasa, no mucho, pero sí tienen un contenido bueno de grasas saludables. Y luego le pongo un tercio de taza o un cuarto de taza dependiendo de qué tan aguadito les guste. Luego la revolvemos. Pueden usar una cuchara, yo voy a usar esto mismo para no ensuciar más cosas. Yo los dejo de un día para otro, las pongo en la noche y en la mañana están listas para el desayuno, pero yo creo que también más o menos en tres horas están bien. Entonces esto lo pongo en la nevera, pero ya tengo estas aquí listas que las puse anoche para mostrarles. Entonces como pueden ver aquí, no queda casi nada líquido. Lo primero que le pongo a esto son más o menos cuatro o cinco goticas de este extracto de stevia. Como la leche es sin azúcar, esto le va a dar un poquito más de sabor dulcecito, esto va a depender obviamente de qué tanto les guste el sabor dulce o no. Y luego le pongo una cucharada de mantequilla de almendras. Es importante que se aseguren que usen una mantequilla de almendras que no tenga azúcar añadida. Esta por lo menos, no sé si alcancen a ver allí por la luz, los ingredientes son solo almendras y eso es ideal. Coloco un poquitico más de una cucharada y esto que queda aquí para no dejarlo perderme, lo como. Lo siguiente que hago es mezclar esto muy bien y a mí me gusta usar este aparatico. Pueden usar un tenedor hasta que quede todo muy bien mezclado. Ya después de que todo queda así bien mezcladito, le pongo arriba los toppings que le quiera poner. En este caso, yo en este momento ya no estoy midiendo la comida porque ya más o menos sé a ojo cuánto le debo poner. Al principio sí pesaba mucho las cosas. Ahorita en el almuerzo les voy a mostrar cómo se pesa la comida y cómo se pone la aplicación y todo eso, pero por ahora les muestro que le pongo más o menos este poquito de coco rallado arriba. Es importante que el coco sea unsweetened, que no tenga azúcar añadida. Pero como pueden ver, los ingredientes son solamente coco. Bueno, luego le pongo un poquito de pecans que son estas nueces. Tampoco sé cómo se llaman en español. Como les decía en el video pasado, me gusta mucho consumir grasas de fuentes saludables y las nueces son perfectas para eso. También me encantan las de macadamia. Le voy a poner este poquito de esas nueces arriba. Y también un poquito de semillas de calabaza o de pumpkin. Estas semillitas también son altas en grasas saludables y bajas en carbohidratos. Le pongo más o menos como una cucharada. Y por último, le pongo blueberries, creo que se dice aranda en español. Estas son unas de las frutas que son permitidas en la dieta cetogénica en moderación. Le pongo más o menos dos cucharadas y se las coloco por encima. También pueden colocarle fresas o raspberries. Así es como queda a veces cuando quiero algo extra. Le pongo este syrup de la marca Choc Zero. Es sin azúcar, obviamente tiene pocos carbohidratos. Entonces a veces le pongo un poquitico de eso por encima, pero por lo general solo me lo como así y me parece que es delicioso. Quedo satisfecha por muchas horas y me gusta mucho. Voy a mostrar uno de mis almuerzos favoritos hasta el momento. Es súper fácil de hacer. Me encanta porque lo hago como en cinco minuticos. Lo primero que hago es que uso una maquinita como estas desde económica. Sé que tienen unas más avanzadas, pero pues a mí me sirve esta y la tengo hace mucho tiempo. Y es para volver los zucchinis en espiral. También les voy a mostrar cómo peso la comida. En realidad comencé a pesar la comida al principio porque tenía más una meta como concreta. Ya estoy prácticamente en mi peso ideal, entonces no estoy tan preocupada por medir mi comida. Pero cuando ustedes tienen una meta muy concreta es mejor pesarla para que se den una idea de cuánto deben comer. Es más o menos hacerlo las primeras dos semanas. Ya después ustedes van a saber más o menos los macronutrientes de la comida y no tienen que volver a hacerlo. Entonces, esta pesa que yo uso la tengo hace como como cuatro años ha salido muy buena. Solo he tenido que reemplazarle las baterías o las pilas y me ha servido muy bien. Entonces, para pesar la comida es súper simple. Se pone el recipiente donde van a pesar. Se le da hair que como que vuelve todo a cero. Y yo ahí comienzo ya a poner la comida que vaya a poner y eso la va pesando. En este caso, más o menos, me voy a comer cuatro onzas de zucchini en espiral. Como pueden ver allí o no sé si lo puedan ver porque hay mucha luz, son casi cuatro onzas de zucchini y así es como luce. Ya lo sé medir más o menos porque es como medio zucchini. El otro de una vez lo hago en espiral y lo guardo para el día siguiente o algo así. Otra cosa que hacía al principio que como les digo ya no hago es que pesaba la comida y lo ponía en una aplicación. Para esta receta les voy a estar mostrando en la pantalla cada ingrediente que voy a ir poniendo en la aplicación. Como pueden ver se busca el ingrediente que es, se pone el peso y la aplicación te calcula todos los macronutrigentes lo cual es genial porque te hace la vida más fácil. Yo usaba Carb Manager pero sé que hay muchas aplicaciones ahorita en el mercado que cumplen el mismo propósito. Ya tenía aquí un pollo más o menos tres onzas de pollo de limón y pimienta entonces eso lo pongo en la olla para que esté calientico porque está en la nevera. Yo he escuchado que a algunas personas no les gusta el zucchini y yo no sé por qué a mí me parece que es muy delicioso creo que la clave está en no cocinarlo mucho porque cuando se cocina más de tres minutos se vuelve como aguado y muy suavecito entonces a mí me gusta primero calentar lo que le vaya a poner al plato si le voy a poner salsa o lo que sea y ya cuando está casi listo todo caliente pongo el zucchini al final y lo dejo más o menos calentar por dos minutos y listo nada más porque se pone como les digo muy aguado. Les voy a mostrar las salsas que me gusta usar para esta receta esta la acabé de conseguir entonces esta es la que voy a usar hoy es una salsa pesto ustedes también pueden hacerla en casa hay muchas recetas en internet pero bueno esto es como por conveniencia y todo la compré ya lista es un poquito alta en carbohidratos no mucho pero si tiene cinco carbohidratos netos si ustedes no saben cómo sacar la cuenta de los carbohidratos netos siempre se toma la cantidad de carbohidratos totales se le reduce la fibra también si tiene a sugar alcohol que no sé cómo se dice en español azúcares de alcohol no sé lo voy a buscar y se los pongo en la pantalla eso también se le reduce cierta parte pero en este caso tiene cinco gramos de carbohidrato neto por un cuarto de taza de esta salsa entonces como les digo es un poquitico alta en carbohidratos pero dependiendo de lo que coma ese día veo si me la como o no es muy importante que vean la porción en este caso es un cuarto de taza y como pueden ver aquí un cuarto de taza es pequeñito y cuando no uso esa pesto esta es mi favorita sabe súper delicioso es esta marca Raos es marinara ellos tienen otro tipo de salsas pero esta es la que más me gusta esos son los macronutrientes tiene cuatro gramos de carbohidratos por media taza pero a mí siempre me gusta usar un cuarto o sea que simplemente para mí tiene dos ya que el pollo está prácticamente caliente voy a poner el zucchini para que se vaya calentando no pongo la salsa en este momento porque esta salsa pesto dice que no se debe calentar entonces la voy a poner ya prácticamente al final esto lo voy a dejar más o menos por dos minutos tres máximo bueno ya lo dejé dos minuticos y voy a poner la salsa y revuelvo la salsa y ya está listo y ya por último le pongo un poquito de queso parmesano y listo como pueden ver esto se demora como cinco minutos o menos y queda súper delicioso en esta receta voy a probar un ángulo nuevo y lo que voy a preparar es un arroz frito pero de coliflor y con toda esta cantidad que voy a preparar me va a quedar para varias comidas lo que vamos a necesitar obviamente va a ser coliflor ustedes pueden comprar la coliflor entera y ponerla en un procesador de comida y les va a quedar esta consistencia que es como de arroz yo en este caso tenía esta en la nevera que ya viene así estos son 12 onzas o 340 gramos también pueden comprar una cabeza mediana de coliflor y como les digo procesarla un huevo aceite para cocinar a mí me gusta el de aguacate porque tiene un smoke point bien alto de 460 grados Fahrenheit o sea que se puede cocinar a altas temperaturas con él mitad de una cebolla blanca es más o menos media taza de cebolla que ya la tengo aquí picadita dos dientes de ajo pueden comprar el ajo entero picarlo pequeñito a mí me gusta usar este que ya viene listo a mí me gustan las cosas que sean convenientes si a ustedes les gusta el ajo entero y picarlo y les sabe diferente buenísimo hagan eso a mí me gusta este este es el que yo uso media taza de arvejas estas son congeladas yo usualmente le pongo un cuarto de taza de zanahorias también congeladas pero en este momento no tengo así que no se las voy a poner salsa de soya o aminos de coco cualquiera que tengan en la casa está bien sal y pimienta y si tienen ustedes en su casa aceite de anjolí como este eso le da un sabor como más auténtico asiático pero si no lo tienen no importa yo lo he hecho sin eso y queda también muy delicioso sal y pimienta y green onions o cebolla larga no sé cómo le llamen ustedes esto se lo vamos a poner al final entonces ahoritica lo pico y eso es todo lo que vamos a necesitar voy a prender la estufa en fuego medio alto dos cucharadas de aceite bueno les cuento que mi cámara había dejado de grabar y no me di cuenta pero afortunadamente no fue mucho lo que no grabó después de que se calentó un poco el aceite puse la cebolla y el ajo ya llevo cocinándolo como cinco minuticos ya que la cebolla está transparentica o translúcida voy a añadir la colita esto lo revuelvo muy bien y voy a cocinar la coliflor un poco hasta que esté más suavecita pero no mucho ya cociné la coliflor más o menos por cinco minutos y voy a añadir la tarveja ahora le voy a añadir el huevo y lo revuelvo bien para que el huevo se vaya cocinando con los otros ingredientes luego le voy a poner la media cucharadita del aceite de ajongolí y la salsa de soya y los aminos de coco una cucharada de salsa de soya y una de los aminos de coco y después revuelvo todo muy bien dependiendo de que tanta salsa de soya le pongan le pueden añadir sal si les parece que quedó simple o no yo le voy a poner un poquitico y más o menos un octavo de cucharada de pimienta bueno y por último con unas tijeras de cocina le voy a poner encima un poquito de la cebolla larga y ya está listo para servir y bueno así es como queda yo esto me lo como a veces solo pueden volverse muy creativos con este plato ponerle otro tipo de vegetales pueden picar el pollo pequeñito y ponerlo adentro carne, camarones lo que ustedes quieran es delicioso y es algo que como muy frecuentemente conseguí este té de tazo que es la misma marca que usan en Starbucks y este específicamente es un iced tea o sea para hacer té helado esta la conseguí en Target también lo he visto en Publix y en Whole Foods vienen así como seis bolsitas de estas y toda esta bolsita alcanza para hacer una jarra de té lo que hay que hacer es que poner la bolsita en la jarra que van a usar y ponerle más o menos un litro de agua hirviendo y esto hay que dejarlo por cinco minutos es muy importante que usen el té de bolsita porque yo sé que esta marca también tiene un concentrado que es de Ice Passion pero tiene mucho azúcar el concentrado entonces es importante que usen las bolsitas de té y como les dije esto lo voy a dejar aquí más o menos de cinco a diez minutos bueno ya que pasaron diez minutos entonces saco la bolsita de allí y luego se llena el resto del contenedor con agua esto se debe hacer en un contenedor de dos litros porque como les dije antes primero se pone un litro de agua caliente y se deja la bolsita allí y ya cuando se saca se rellena con agua el resto ya después de que esto está listo este té lo pueden guardar en la nevera a mí me encanta también tomármelo solo pero para el Pink Drink solo vamos a necesitar como ocho onzas del té entonces lo que vamos a hacer es poner más o menos ocho onzas de té en una licuadora y le vamos a poner dos cucharadas de heavy cream no sé si alcancen a ver bien allí si yo revolviera esto solamente con una cuchara como que no se mezcla bien por eso es que les digo que uso una licuadora para endulzante ustedes pueden usar lo que quieran yo a veces uso el de la canto que les he mostrado antes o erythritol swerf lo que sea pero siento que queda como más rico con este syrup de Torani que es sin azúcar de vainilla le pongo una cucharadita de eso los endulzantes en la dieta cetogénica son como controversiales hay gente que te va a decir que no los puedes consumir hay otros que van a decir que sí yo creo que en realidad lo que ustedes deben de hacer es lo que les funcione a ustedes lo que hayan probado y les funcione a mí en realidad esto me ha funcionado yo sigo perdiendo peso consumiendo estos endulzantes así que lo sigo haciendo pero como les digo ustedes deben hacer lo que le funciona a ustedes esto simplemente lo voy a licuar por 20 segundos igual el heavy cream tiende a querer separarse pero simplemente lo van revolviendo yo esto me lo tomo con un pitillo reusable entonces lo que voy haciendo es que a medida de que voy a tomar lo voy revolviendo muy delicioso en cuanto a snacks y bebidas que me gusta así comer cuando tengo un antojito de algo me encantan las nueces de macadamia me como aproximadamente un cuarto de taza son bastante altas en grasas pero pues son grasas súper saludables igual como tienen tanta grasa no siento la necesidad de comer muchas porque me como ese cuarto de taza que les digo y ya quedo bien chicharrones a mí en realidad nunca me gustaron los chicharrones y no es que sean mi snack favorito pero obviamente por sus macronutrientes como no tienen carbohidratos son ideales para la dieta cetogénica me gusta comerlos con guacamole o simplemente así solitos cuando quiero algo salado y no quiero pasarme en los carbohidratos que estoy comiendo ese día estos quesitos son súper buenos a mí me gustan mucho son mozzarella tienen cero gramos de carbohidratos cuando voy a salir y sé que de pronto me va a dar hambre me llevo uno de estos en mi cartera pepino cucumber no sé cómo le digan a ustedes pero el pepino a mí siempre me ha gustado me parece muy refrescante me encanta ponerle un poquito de limón y tajín no sé si saben qué es esto es un producto mexicano el otro día lo encontré en Publix sabe un poquito picante pero la verdad muy muy poquito y tiene sabor a limón también me gusta ponerle un poquito por arriba al pepino y sabe delicioso y es un snack muy bajo en carbohidratos también en cuanto a dulce aparte de hacer mis propios postres que he encontrado recetas por ahí en internet he hecho hasta ahora cheesecake y unas galletas que les tengo aquí hago bastantes de las recetas salen bastantes galletas y me gusta mantenerlas en el congelador son galletas de chocolate chip uso los chocolate chips de esta marca Lili's que son endulzados con stevia o sea que no tienen azúcar les voy a poner aquí la receta en la descripción del video estas chocolatinas de la marca Lili's es de almendras tiene como 8 gramos de carbohidratos netos como les he dicho antes a los carbohidratos totales se le resta la fibra y en este caso el EveryTreeTool entonces como les digo toda esta chocolatina que en mi opinión es grande tiene solamente 8 gramos de carbohidratos nunca me como una entera gelatina sin azúcar la pueden comprar en paqueticos y hacerlos ellos mismos en casa o la venden así ya lista también hay unas gomitas que me encantan en este momento no las tengo pero les voy a dejar aquí el nombre y la foto las he encontrado en Whole Foods y también las he visto por Amazon en cuanto a bebidas yo soy súper amante del agua pero pues esto no es nuevo ha sido toda la vida entonces me encanta tomar mucha agua y es muy importante en esta dieta mantenerse hidratado pero si ustedes les gustan como otro tipo de bebidas esta soda Zivia que es endulzada con stevia tiene cero carbohidratos cero azúcar cero calorías tiene un sabor particular no les voy a decir que sabe a gaseosa o a soda normal porque no es así sabe a stevia si a ustedes no les gusta el sabor de la stevia no les recomiendo esto porque si tiene un saborcito como fuerte pero de vez en cuando si quiero como algo así diferente que no sea agua me tomo una de estas esta agua me encanta yo ya se las había mostrado en un video de favoritos es agua que tiene infusión de frutas tienen un montón mi favorita es esta de mora y también la de cereza lo bueno de eso es que es agua solamente tiene esas infusiones de frutas y no tiene saborizantes ni endulzantes artificiales pistachos es otra cosa que me gusta comer pero de las nueces que están permitidas en esta dieta son de las que tienen un poquito más de carbohidratos entonces si los consumo pues es más o menos un cuarto de taza y muy esporádicamente ustedes me van a disculpar pero no sé cómo se llaman estas nueces en español ya buscamos aquí en google dicen que esto se llama nueces pero yo no creo esas son las que parecen como un cerebrito sino que aquí están en pedacitos las compré ya picaditas para ponerlas en una receta de unas galletas pero estas nueces también son bajas en carbohidratos también los pican si ustedes saben cómo se dice esta nuez y la otra por favor déjenme un comentario pero sí como les digo lo mismo también estas nueces son bajas en carbohidratos moon cheese esto me encanta tienen diferentes quesos son básicamente bolitas de queso deshidratado este es de pepper jack tienen uno de queso cheddar tienen uno de guda la verdad no sé cuáles más tienen esos son los que he encontrado hasta el momento pero a mí me encantan me parecen deliciosos y como es queso obviamente no tiene carbohidratos yo creo que básicamente esos son todos los snacks que he comido hasta ahora desde que estoy en esta dieta se me han reducido mucho los antojos de estar comiendo tantos snacks pero obviamente a veces sí me provoca una que otra cosa y eso es lo que consumo más o menos y bueno eso fue todo por hoy espero que hayan disfrutado este video que les haya gustado lo que les compartí si es así recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho también déjenme saber en los comentarios si quisieran que les comparta más videos por este estilo así yo voy a saber si quieren ver eso en el futuro o no y nos vemos entonces en el próximo los quiero muchísimo chao chau 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 chau